Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más a esta sección de videos titulada trucos y secretos de Zelda Breath of the Wild el día de hoy les traigo un video nuevo en el cual voy a enseñarles como conseguir ropes infinitas aquí lo importante es estar en esta zona que está marcada de acá de necruda oriental ya que aquí es donde nos vamos a topar al dragón eléctrico del juego para llegar a esta zona les recomiendo ir a este santuario para llegar a nuestra ubicación actual ahí es importante hacer una jugada porque este dragón aparece solamente por las mañanas entonces vamos a seleccionar ahí la opción de dormir hasta la mañana y en este momento es donde este dragón va a aparecer lo importante aquí es tratar de darle en los cuernos ya que es la parte más valiosa del dragón igual si le damos en los cuernillos o en las escamas pues podemos recoger las piezas verdad pero es importante darle en esas partes para poder ir recogiendo las piezas que este dragón nos va a tirar al lado derecho pues si bien voy a probar justo por acá para poder darle en el cuerno ya que el dragón va a hacer como un giro hacia la derecha y la pieza va a caer hacia el lado derecho del mapa en donde estamos nosotros así nos va a hacer más fácil juntarlas y aquí podemos farmear por decirlo así las gar... eh... los colillos el cuerno o las escamas de farodra que es este dragón aquí a veces salen algunos enemigos de vez en cuando o también puede ser una zona en donde se genera mucha tormenta entonces yo les recomiendo que mejor sigan saltándose hasta la mañana siguiente para que no tengan truenos ni nada que les vaya a incomodar el darle a este dragón voy a volver a hacer el proceso bueno en realidad voy a volver a hacer el proceso para que vean como sale el dragón y que siempre sale por la mañana aquí siempre podemos encontrarlo por la mañana y es lo que nos va a permitir sacar o farmear esos elementos ancestrales que nos van a ayudar a conseguir rupias porque vamos a venderlas más adelante teniendo todos esos elementos es importante ir a la aldea Atelia y transportarnos a este santuario ya que es el que queda en el centro de esa aldea ahí vamos... bueno aquí ya adelanté un poco el video aquí vamos a ir a una tienda en donde nos va a atender el dependiente y le vamos a vender todos los elementos que hemos farmeado del dragón yo he recogido... pues anteriormente recogí una cantidad impresionante de material vine y se lo vendí pero esta vez también recogí otro poco porque más adelante quiero comprar ciertas cosas en el juego en otros videos y para esto necesitamos bastantes rupias es precisamente con Brest con quien vamos a hablar siempre nos responde de manera grosera entonces por eso no se preocupen aquí le vamos a vender los elementos que hemos farmeado si ven el cuerno vale 300 rupias si tenemos 245 cuernos y 162 colmillos entonces vamos a vendérselos para que vean ustedes que vamos a lograr recoger alrededor de 200 mil rupias que es una cantidad exagerada en el juego pero nos va a venir muy bien 73 mil 500 rupias solamente con el cuerno ahí vamos a darle que sí y si ven sube de manera exagerada y no tiene un límite entonces eso nos permite farmear suficientes rupias para tener durante el juego y ahora el colmillo 40 mil 500 rupias ven 212 mil rupias es una cantidad exagerada pero espero que les sea de utilidad ya que yo lo he hecho durante varias veces es un proceso bastante rápido en realidad para poder conseguir rupias pues bien ese fue el video que les traje ahora espero que les sirva bastante para conseguir rupias y poder comprar lo que quieran en el juego y les pido que por favor le den suscribirse y like a la página pues chao amigos